Nuestra receta de hoy va a ser una receta hindú. Aprovechando nuestra salsa picante de coco o chutney de coco que hemos preparado en una receta anterior. Y como sirve para pescados y mariscos lo vamos a servir con un arroz. Ya sabéis, sobre todo para hacer arroces indios y tal hay que preparar siempre arroz basmati. Es un arroz que coge mucho más los aromas, es mucho más fino y delgadito de un grano. Si os dais cuenta, no sé si lo vais a ver, un poquito más largo del habitual y que coge muy bien los aromas, como os he comentado. Para ello vamos a necesitar, obviamente, arroz basmati, una taza o tacita y media por persona, una tacita de café. Nuestra salsa de coco picante, unos langostinos, unas pipas, pistachos, almendras, pasas, un poquito de canela. Si no hubiéramos hecho la salsa podríamos añadir más especias, pimienta de jamaica, cilantro, etc. Pero esta salsa lo tiene prácticamente ya todo, con lo cual no vamos a añadir nada más. Un poquito de aceite de sésamo y aceite de nuestros amigos de Puerta de las Villas que nos ayudan a preparar nuestras recetas. También utilizaremos el que quiera un poquito más de sal o de pimienta. Ya sabéis que la comida india es muy especiada, eso es un poco al gusto de cada uno. Pero yo creo que con lo que tenemos actualmente y esta salsa que es súper picante, es más que suficiente para comer nuestro delicioso arroz hindú o arroz indio. Vamos a poner un poquito de aceite de nuestros amigos de Puerta de las Villas. Siempre que podáis utilizar aceite de oliva virgen. En este caso yo utilizo como siempre esté. Y le vamos a añadir unas gotas para aromatizarlo de aceite de sésamo. Que le vendrá muy bien para nuestro plato. Aunque la salsa también tiene, nuestra salsa picante, aceite de sésamo, no le viene nada mal. Añadir un poquito. Ahora el que quiera, lo que os he comentado, el que quiera puede añadir un poquito de ajo, de lo que quiera, no hay ningún problema. Contra más especies hechas, mejor. Yo creo que es más que suficiente con lo que voy a echarle y por eso no me voy a pasar. Calentamos el aceite y ponemos nuestras pasas, nuestras almendras, nuestros pistachos. Yo lo voy a echar entero, no lo voy a ni atrocear ni nada. Quiero que en el que coma se encuentre con los frutos secos enteros. No os podéis imaginar ya cómo huele el aceite de sésamo al calentar. De un aroma, a mí es que me encanta. Entonces, vamos a dar un golpecito a nuestros frutos secos para que se mezclen con el aceite y traspasen sabores unos a otros. Yo voy a echar los langostinos tal cual porque creo que las ropas mati no necesitan o no, en este plato no quiero que coja el caldo del marisco, más que el que se transfiera por la carne. Pero el que quiera puede, en otro caso, hacer con las cabezas de los langostinos o de los gambones un caldito para que coja más sabor. Pero como aquí es más que nada las especias y la salsa de coco picante lo que tiene que dar sabor, lo voy a cocer simplemente con agua. Como veis ya empieza a golpear un poco los frutos secos. Vamos a evitar que se os queme, eso sí. Pero huele, ¡buah! Maravillosamente bien. Vamos a darle ya el golpecito de canela. Bajamos el fuego, eso sí, para que no se nos queme mucho. Y ponemos nuestro arroz. Le damos una vueltecita con la grasa. Ya entre los frutos secos el aceite de ese se amó y la canela. Parece que estamos ahora mismo en Nueva Delhi. Pero bueno, pondremos agua caliente. Ya sabéis, el tiempo estipulado que os venga en cada paquete de arroz o cada tipo de arroz, el que venga esté en unos 12-14 minutos, está más que cocido. Ponemos el agua. Ya sabéis, el agua me gusta, o el caldo me gusta echarlo poco a poco, para ir controlándolo bien la cocción. Entonces he echado justo la mitad del agua que se necesita, dejo que se absorba bien y añado un poco más de... posteriormente. Ya le he puesto agua por segunda vez, sigue cociendo, huele maravillosamente bien. Yo os he dicho que lo que tendremos es unos 12 minutos cociendo. También se puede tener en remojo durante 20 minutos antes de cocer y luego cocerlo solo entre 6 y 8 minutos. Es un poco al gusto de cada uno. Yo, como los arroces normalmente siempre lo hago así. Tampoco me complico la vida. Pero bueno, si fuera hindú, también podría haberlo puesto en remojo antes, es lavarlo, ponerlo en remojo y cocerlo luego por los 8 minutos. Dejamos que termine de eliminarse el caldo y añadiremos nuestra salsa de coco picante. Cuando ya tengamos prácticamente nuestro caldo consumido, añadimos la salsa picante, más o menos que queremos. Ya sabéis que es con base de picante y de coco. Y le damos una vuelta con nuestro arroz. También se puede acompañar directamente esta salsa, solo con el pescado y el marisco, pero a mí me ha parecido que tiene que quedar muy gracioso junto con el arroz barmati, darle ese golpecito de picante a nuestro arroz. Luego, claro, la cantidad que quiera echar uno es al gusto. Yo digo que la salsa pica, o sea que no es apta para todos los estomagos. O sea que el punto de picante del arroz es cada uno lo que quiera. Como veis, está cogiendo la tonalidad un poquito verde de la salsa. Vamos a dejar cocer 3 minutitos simplemente y que se termine de evaporar. Y ahí obviamente pondremos nuestros langostinos o gabones, pero ya prácticamente en el último minuto para que se haga con el calor residual. Una huele, como os he dicho, que parece que estamos en Nueva Delhi. Ponemos nuestros langostinos al calor residual. Volvemos a apagar el fuego. Les incrustamos un poquito dentro del arroz. La salsa, el olor a coco, al cilantro de la salsa y así al picantito está maravilloso. Y como veis, un arroz súper sencillo, súper fácil de hacer y sobre todo de otra cultura y de otros aromas y sabores diferentes a los nuestros, que no por ello son peores. Y ya en la bandeja de servir, le ponemos un poquito de cilantro picado, cebollino picado, cualquiera viene fabulosamente bien. Los aromas, no os podéis imaginar qué arroz como huele, qué maravilla. Y es una forma de usar también nuestra salsa de coco picante, que junto con el arroz basmati, los frutos secos, ese olor al cilantro, al marisco, guau, maravilloso. Ánimo y a probar otro tipo de cultura gastronómica. ¡Gracias!